Música Buenas tardes, mi nombre es Olga Lucía González y hoy les voy a compartir el fragmento de Eternidad del Instante de Guillermo Arnul Castillo Ruiz Miguel Vivas volvió de la guerra El día que terminó la guerra de los mil días en Buga, nadie lo recordaba Transcurría el año de 1902 cuando apareció un hombre oscuro, sin nombre y sin prestigio Traía el cuerpo repleto de mataduras fibrosas, parecidas a insectos resplandecientes Colgó su fusil Man Leecher y se sentó a fabular con voz profunda la historia que protagonizó La guerra le perturbó porque habló con aprehensión durante días y noches enteras de sus víctimas Buscando librarse de su propio encantamiento Las alucinaciones que experimentaba eran las de un muerto que se sorprendía de haber vivido Suscríbete al canal